Todos los que fuimos estudiantes en esta ciudad o los que trabajan en Santa Fe o los que tuvieron que trasladarse por algún motivo con determinada seguridad a Santa Fe saben los problemas que generó anteriormente la empresa El Serrano, hoy la empresa El Norte. A raíz de esto nosotros hemos visto un conjunto de reclamos que se suscitaron en los últimos meses. Evidentemente hay problemas muy graves en la prestación del servicio y hemos decidido... A ver, nosotros interpretamos que se puede utilizar diversos canales para materializar y llevar adelante una propuesta ya sea al gobierno provincial o a los organismos pertinentes, pero lo que nosotros consideramos que hay que utilizar los canales institucionales y por eso recurrimos al diputado Germán Calof, hablamos con él, nos sentamos, charlamos, armamos el proyecto y lo presentamos el lunes en Cámara de Diputados. ¿Qué reclaman ustedes puntualmente? No, que por medio de la Subsecretaría de Transporte exista un control o un informe sobre el estado de los coches, sobre qué se va a hacer, cómo se va a avanzar sobre este tema, porque nos parece, como decía Matías, que todo lo que hemos viajado, me tocó viajar, la verdad que el servicio no es bueno para nada y me sorprende realmente cómo nos avanzó antes en este tema, porque es algo que sufren un montón de sancarlinos y tendría que haberse avanzado, como dice él, viene de la época de la empresa del Serrano, ahora ya cambió la firma y sigue con el mismo problema, con el tema de los horarios, con la limpieza de los coches, con el maltrato de los choferes. Entonces nosotros queremos que por medio de la Subsecretaría de Transporte se controle un poco, se controle porque apareció una foto el otro día en una red social y todos pudieron ver el estado de cómo venía uno de los coches, la verdad que fue como la gota de rebasolvazo, así que decidimos hacer esto, que nos parece lo más lógico utilizar las armas que tenemos como para poder presentar este proyecto en Cámara de Diputados. Apuntan a la Subsecretaría de Transporte porque es el organismo evidentemente que debería ejercer el controlor. Exactamente, pero todos los proyectos de minuto de comunicación en Cámara de Diputados han dirigido al Gobernador, obviamente. Matías, para la gente que no conoce, ¿qué es una minuta de comunicación? ¿Qué es un proyecto de minuto de comunicación? Es un proyecto de comunicación, es un pedido que le hace la Cámara de Diputados en su conjunto, porque termina aprobado por todos los diputados, al Gobernador para que intermedio, por intermedio de la Subsecretaría, del Ministerio, que corresponda, resuelvan la cuestión puntual. Por ejemplo, en este caso, que hagan las inspecciones en la empresa del norte, bueno, esa iniciativa se canaliza por proyecto de comunicación. ¿Este es el primer paso? Es como, perdón, es como en el Consejo Municipal se le pide una reparación de luminaria al intendente, se le pide también por minuto de comunicación. Es más o menos a la mecánica. Bien. Este es el primer paso que ustedes consideran ineludible, que es que la Subsecretaría de Transporte intervenga. Sí, lo que nosotros también consideramos importante es que el grupo de gente que está juntando firma, que se acerque, que dialogue con nosotros, nosotros ponemos a disposición de ellos los canales institucionales de la Cámara de Diputados, por intermedio Germán, y buscar una solución en conjunto y no de manera cindida. Nosotros creemos que está muy bueno juntar firmas, que es importante, pero que esa firma, yo estaba mirando que el petitorio está directamente dirigido al Subsecretario de Transporte. Porque nosotros creemos que ese conjunto de firmas que van a juntar estos chicos tiene que tener un aval de la Cámara de Diputados, y también sería bueno que tenga un aval de la Cámara de Senadores. Por eso digo, utilicemos los canales institucionales. Digamos, esto no es un centro de estudiantes. Esto es política provincial con problemas graves provinciales. Entonces, el objetivo es que se acerquen, que nos acerquen las inquietudes. Nosotros les vamos a canalizar, desde diputados, de lo que está a nuestro alcance, todas las herramientas para que ese petitorio con las firmas, que está muy bien hechos, que lo acerquen, que nosotros se lo vamos a canalizar por diputados. Y ustedes, sinceramente, ¿creen que puede revertirse algo? Porque esto no es nuevo. Hubo reclamos del Intendente, del que está ahora, del que estaba antes, de los concejales que estaban antes, de los que están ahora. Hubo reuniones con la gente de la Dirección de Transporte. Y paráense que nada se ha modificado. ¿Qué se queda distinto de esta vez para que se modifique? Bueno, nosotros... Tiene que cambiar, diríamos. O sea, nosotros tenemos la iniciativa, y después está en manos del subsecretario de transporte, o del gobernador, o de quien sea, de... Bueno, también del Intendente, diríamos, porque está muy bueno el tema de las firmas, pero me parece que tendría que avanzar el Intendente o el municipio de otra manera, y no dejar que los chicos estén juntando firmas, me parece que están como un paso atrás. Nosotros, directamente, presentamos un proyecto de la Cámara de Diputados al gobernador. Bueno, se tiene que solucionar porque es una ciudad muy importante, donde viajan muchísimas personas por día, y nos parece algo totalmente importante. Pero la responsabilidad le cabe el Estado Provincial. Sí, pero, a ver, Freddy, yo lo que digo es lo siguiente. Tenemos un Ministro de la Producción que es del Departamento de las Coloñas. Tenemos un Diputado que es del Departamento de las Coloñas. Tenemos un Senador que es del Departamento de las Coloñas. Digo, desde la Intendencia, desde el Consejo Municipal, con estos funcionarios públicos, hay que hacer una reunión, y hay que analizar esta cuestión, y hay que insistir. Si es necesario 10 proyectos en minuto de comunicación, nosotros los vamos a presentar. Porque acá el objetivo es mejorar el servicio. Yo, casualmente, coincidí la semana pasada en la Comisión de Transporte de Cámara de Diputados con el dueño de la empresa del Norte. Y, terminada la reunión, le plantee rápidamente la cuestión. Obviamente, él dice que lo va a solucionar en la brevedad, que son problemas técnicos de los coches, y las excusas que ponen siempre los empresarios. Yo le dije que nosotros íbamos a presentar un proyecto en minuto de comunicación y que vamos a insistir hasta que esto se solucione. Y lo único que me dijo fue que le demos tiempo y que iba a tratar de tener una reunión con Germán. Me dijo, bueno, yo voy a ver si puedo tener una reunión con Germán para que esto no pase a mayores. Yo quiero solucionar el problema. Nosotros en el mismo tiempo, directamente presentamos en el minuto de comunicación. ¿Cuánto se trataba? Este minuto de comunicación va a ser tratado hoy.